Nací en Cali, como a los tres meses de nacido, mi mamá me lleva a Timbiquí porque mi mamá es docente. Mi mamá me regaló un piano, una organeta, y recuerdo que esa era la única organeta que había en el pueblo. Y siempre estuve experimentando con la música. Me gustaba mucho más la salsa, pero también estaba muy cercana al hip hop. Pero siempre tuve esa inquietud de poder fusionar en la música urbana con el folclore del Pacífico. Continúo en mi viaje explorando los ritmos afrocaribeños. Esta vez nos fuimos más hacia el Brasil, estamos fusionando el afrobeat con todos los sonidos autóctonos de Latinoamérica, se puede decir. Estoy colocando ese ingrediente del Pacífico porque tiene mucha similitud con lo que es el folclore, como lo que es el currulado, el bunde, el ajuga. Todos estos sonidos los sentí muy familiar. Y mira que yo estuve por el hip hop, por el reggaeton, por alternativo, reggae, diferentes géneros. Y logré conectar conmigo, con mi ser, con la gente. Fue cuando volví a la esencia, volví al Pacífico. Estoy batallando con una música que no es popular en nuestro territorio, que la gente la escuche y dice eso está rico, pero no sé qué es. He dejado que la música haga el trabajo, que abra las puertas. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Las colaboraciones son genuinas, con planeación, con un equipo de trabajo que crea en ti. Las cosas son posibles y disciplina. Me doy cuenta que muchos productos o artistas fracasan porque no tienen disciplina. A mayor éxito, mayor disciplina, mayor compromiso, más trabajo, menos horas para dormir, más viajes. Es complicado, pero se disfruta. Me invito a seguirme en mis redes sociales, arroba justmanzac, que me escuchen, que se conecten conmigo. Y si les gusta la vibra, les gusta mi música, se queden y hagan parte de esta familia que crece orgánicamente.